El Fondo Monetario Internacional El Mundo dedica la mayor parte de su portada a los papeles secretos de Suárez. Solo un breve titular enlaza con la sección de Economía. La SEPI se ofrece al Gobierno para la adquisición de la aceitera de óleo. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha comunicado al Ministerio de Agricultura que tiene liquidez suficiente para participar en el rescate. ABC, por su parte, hace hincapié en primera plana en el desafío separatista de Cataluña con el diseño de un gobierno catalán en la sombra. También en la portada destaca la columna de opinión de José María Aznar, que aboga por la creación de una nueva comunidad atlántica que estreche los lazos de cooperación entre las dos orillas en cinco grandes áreas. Especial relevancia otorga también a un tema que aborda en su editorial bajo el título Limpieza étnica en Zarauz. Según ABC, el ayuntamiento de esta localidad vasca quiere incrementar en un 150% el impuesto sobre bienes inmuebles para los no residentes. La cabecera catalana de referencia destaca en su portada de hoy el aviso de más de que el Congreso no frenará la voluntad soberanista de Cataluña. En clave económica, La Vanguardia señala que el PP catalán anticipa una oferta de diálogo sobre financiación y destaca que Paul Allen, cofundador de Microsoft, invierta a través del fondo Vulcan Capital en Scital, una plataforma catalana de gestión electoral que prepara su salida al Nasdaq 100 para 2016. En cuanto a la prensa económica, la portada de Expansión destaca las palabras de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, sobre la propuesta del informe Lagares de imponer una tributación mínima en sucesiones y donaciones. González considera que pagar por sucesiones es un ataque a los madrileños, dado que este impuesto no existe actualmente en la Comunidad, y lamenta que el déficit a la carta haya beneficiado a las autonomías incumplidoras. Expansión destaca también en su portada el lanzamiento de un fondo creado por la gestora estadounidense Mucinic y la firma española Arcano para invertir en al menos 15 empresas españolas a las que darán financiación con créditos directos de hasta 30 millones de euros. La versión en papel del Economista lleva en su portada de hoy que Fomento dará entrada en los AVE a Levante a un operador privado. El Ministerio liberalizará las rutas a Valencia y Alicante para captar a 7 millones de clientes que utilizan todavía el coche para cubrir esta ruta desde Madrid. También en la portada del Economista encontramos que la reforma de las administraciones supondrá en el medio plazo una reducción del gasto público de solo el 1,5% del PIB. Acabamos el repaso a las principales cabeceras nacionales con 5 días, que pone el acento en el mercado de la vivienda, con la caída del 82,7% en dos años en la construcción de pisos de protección oficial. El diario señala además el descenso en un 74% de las ayudas al alquiler en este último año. En el mercado internacional, 5 días señala la OPA que ultima la suiza Holchim sobre el grupo francés Lafarge, que supondrá la creación de la mayor cementera del mundo. Parece que podrían haber llegado ya a un acuerdo este fin de semana para que el grupo resultante sea una fusión entre iguales.